¡Vamos a mi fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos a mi fiesta! ¡Vamos! ¡Ay, qué bonita canción! ¿De los qué? ¿De los ochentas? No, de los noventas. Era de Juguemos a Cantar. ¿De ese festival, se acuerdan? Había una canción que cantaba unos niños que decían ¡Vamos a mi fiesta que ya va a empezar! Bonita, bonita también me... O sea, me acuerdo de varias canciones de aquel. Entonces. Pues chicos, les voy a platicar algo. ¿Y qué creen? Con la mala noticia de que se me rompió mi tripoide. Entonces ahorita aquí lo tengo, pero está amarrado con una liga con la que después me peino, que me agarro mi cabello y este... Y lo amarré con esa liga porque se desconchifló, se tronó. Como es de plástico, pues me duró un año, miren. Aquí está. Hasta lo destornillé. Y ni modos, ahora hasta la otra semana que me vaya por ahí voy a este, a comprarme un tripoide Si es que encuentro uno igual porque si me gustó este Pues un añito me duró, pues de algo a nada y yo tomándome mi licuado, miren Es este de plátano con avena Es que me levanté tarde chicos Y me fui rápido por mis plátanos porque me quedé sin plátano Luego me compro un kilo Casi para toda la semana No sé cuántos plátanos traen que un kilo Depende del tamaño Y ahorita fui por otro kilo Este Si, les iba a platicar de un noviecito chicos No era mi novio Es que también les iba a platicar otra cosa Pero Pues le voy a ir, este ¿Cómo se dice? Midiendo Es decir A veces voy a platicar malas experiencias Y a veces bonitas experiencias Y así va Para que no digan que todo Pues es malo, ¿no? Que les echo a los hombres y así Le voy a ir midiendo, ¿va? Mire Pues yo ya no iba a la escuela Yo Yo nada más estaba en mi casa Porque les digo que Que mis papás me sacaron de la escuela Porque nos fuimos a vivir a Santa Elena Entonces Mi hermano más chico que yo Pues ese sí era muy Muy callejero Y él tenía muchos amigos Y pues siempre Ay, que presenta a la hermana O sea, aunque estén chicos Los hombres son así, ¿eh? Ay, que presentame a tu hermana Y ay, que quién sabe qué Aunque sea de cotorreo Entonces este muchacho Bueno, este niño Ah, que la canción Este niño iba a la escuela Pero él vivía bien lejos Vivía como de aquí a la hacienda, chicos ¿Ven que los he llevado al mercado? No, un poquito menos De la hacienda Pero sí estaba lejos A ver si no se me cae el teléfono Entonces Este Pues yo lo veía y así como Hola Nada más un amiguito Pues yo estaba Chava Por decirlo, ¿no? Bueno, entre niña y chava Sí estaba yo Entonces Este Pues Se podía decir que él andaba Como en quinto, sexto año Y yo ya no Ya no iba a la escuela Y él sí Pero Les digo Ya estaba yo en otra En la nueva colonia, ¿no? Donde se fueron mis padres Y entonces No sé qué pasó Ahí Si mi hermano empezó De candil No sé Pero el chiste Es que yo le gusté Mucho, mucho Al niño Niño Tipo para adolescente O sea, estábamos así Término medio Y este Y luego sí Lo saludaba Hola Pero así Y a mí no me atraía Pero no era feo El muchachito Este Pues yo estaba En otra onda Creo que todavía Ni siquiera andaba Con Alejandro Sí, todavía no Y este Y no el niño Caminaba además Por pasar a A verme A ver si yo estaba O sea Él pasaba por mi calle Se desviaba Que como tres calles Pero medio largas Y entraba Por mi calle Y se volvía a salir Porque él vivía Sobre la avenida Entonces yo me daba Cuenta Y digo No manches Y pasaba bien Rojito Bien acalorado El niño Al niño Tipo adolescente Nada más Para verme Ay chicos Tengo avena En mis En mis dientes Disculpen eh Lo bueno que no se ve Pero yo siento Avena en mis dientes Entonces Este Yo sentía feo Porque Pues él tampoco Me hablaba Él se conformaba Con verme Pero yo creo Que mi hermano Por andar de canil Pues él sí Se fijó en mí Pero Pero pues yo nunca O sea Yo no estaba ni en Ni pensaba tener novio Creo O sea Yo fui muy noviera Pero en esa etapa No sé que estaba yo Como en otro En otra dimensión No sé Entonces Yo me acuerdo Y luego yo me asomaba O así de pronto Yo me Me salía Mi Bueno Según en la puerta De mi casa Y este Y él estaba Y él pasaba Y pasaba Y cuando me veía Así como que se ponía Contento Nada más Así como que Se quería reír O sea Como que a él Le daba miedo Que yo lo rechazara O sea Él se reía O sea Me veía Y se reía así Como con miedo De que lo rechazara Pero a la vez Me veía con Con un enamoramiento Y yo nomás Le hacía así Hola Así Como si nada Yo andaba Lo mío O sea Pensando en mis cosas Y así Lo mío Y él caminaba Y este Y luego caminaba así Lejitos de mi puerta Pero me veía Y siento que ese niño Se Como que se Conformaba Con verme Nada más Y si Luego si pasa Chicos Yo también Igual cuando era chica Me conformaba Con ver a los que Me gustaban A mí me O sea Yo no puedo decir más Porque Ahorita sí Se pueden agandallar Muchos ¿No? Pero la neta Yo sí Luego iba A X lado O cualquier O sea Sí ¿No? O por calles O a X lugares Por ver a las personas Que me gustaban Bueno A los hombres Bueno A los chicos Y yo me conformaba Con verlos Y luego uno se hace Chaquetas mentales Chicos Porque tú ves A la persona Y como que dices Híjole Si yo anduviera con él Bueno Yo en mi caso Yo decía Si yo anduviera con él Y luego A veces yo no sabía Ni cómo se llamaban Y yo decía Pues le voy a poner De nombre Este Un nombre Que a mí me gustaba ¿No? Y ya le decía Y yo en mi pensaba Y decía Ay ahí está Pero con el nombre Que yo le ponía Y este Y pasaba Y bajita la mano Lo veía O los veía Bueno Porque sí fueron varios Los veía Bueno En su momento ¿No? Cuando yo estaba Y decía Ay El nombre ¿No? Ahí está Y uno Se hace chaquetas mentales Chicos Así pasa Y así es el amor Así es el enamoramiento Pero ahora Chicos Ahora Muchos No Y hasta chavas Este Si no les hacen caso Pues ya ven lo que hacen Matan Este Se ponen locos O sea Que tan faltosos De amor están Que llegan Que llegan a matar A la persona Que no les hace caso Que llegan a amenazar Que llegan a agredir Y yo recuerdo Y yo recuerdo Pues en mis tiempos Y aparte Cada persona Es diferente ¿No? Porque eso De las agresiones Pues siempre ha existido Pero ahora se ve más No sé si será Por las redes sociales No lo sé No lo sé chicos Pero Ahora sí se ve más Este Y ya ven a las chicas Como las queman Con ácido O sea Bien feo Y yo digo O sea ¿Qué tan Tan baja autoestima Tienen esas personas Tanto mujeres Como hombres Que tienen que llegar A agredir A esa A esa forma ¿No? O sea ¿Qué tan enfermos Están? Que tienen que O sea Si tú no me haces caso Que yo voy Y no Pues antes yo ahora sí Me hacían mis chaquetas mentales ¿No creen que no? Este Y yo veía así El chavo Pues en ese tiempo Pues eran Adolescentes O Un poquito mayores ¿No? Pero no mucho Este Pero no Nunca me pasó Por la mente Este Ser Obsesiva Lastimar a la persona Nunca Con Con Alejandro Pues sí fui obsesiva Pero cuando yo lo veía O sea Cuando lo veía Cuando él se fue Pues ya ven lo que pasó Pero yo nunca agredí A su familia Ni nada Y Con él me peleaba ¿No? Pero hasta ahí Pero sí Yo me acuerdo mucho De ese niño Un morenito No era feo chicos Tenía un hombre bonito Y siempre pasaba Bien chapeadito Y pues no se les quitaba El suéter de la escuela Se Se quedaba el suéter Y andaba bien este Rojo rojo Como era morenito Y se me quedaba Viendo nada más Y yo No manches Y me acuerdo mucho de él Porque digo No manches Siempre Siempre pasaba Y cuando no pasaba Yo lo extrañaba O sea Yo no sentía nada Por el niño Más que amistad Porque yo sabía Que era amigo De mi hermano De mi hermanito Bueno pues que estábamos chicos Y yo nada más Sentía así Pues cierta amistad Y de que Ah es el amigo De mi hermano Pero ya cuando Él dejaba de pasar Pues yo creo que No tenía clases O salían de vacaciones Yo ya lo extrañaba No sé si él Después pasaba Pero yo no lo veía Pero yo casi siempre Salía a esas horas ¿Por qué? Porque veía más gente Yo creo a la hora De la salida De la escuela Mis amores Y yo salía A ver la gente Pasar Y me quedaba parada En la puerta De mi casa Bueno de mi mamá Y es como lo veía Y sí Pobrecito Bien chapeado Luego así Todo escurrido De sudor Y yo decía Ay pobrecito O sea Yo decía pobrecito Porque pues Él nunca me habló Creo que mi hermano Me dio Me comentó Pero yo no quise Este Y él se conformaba Con verme Yo decía No manches O sea Pues es que así es A veces Vas a enamorarte De quien nunca Te va a hacer caso Así es Así pasa Así es la triste vida Las tristes circunstancias Pero pues Es bueno Quedarse con eso Chicos O sea No A quedarte con que Pues es que no me hizo caso Y por eso Le hice daño No No chicos Quítense Esas ideas Si no te quiere hacer caso Ni modo Respeta Ya llegar a tu Tu parejita Pero eso de que Si no me hace caso Lo voy a O le voy a hacer No No Jamás Jamás En la vida Chicos Ya me voy Ya los pasé a saludar Ya estuve aquí un ratito Y ahora si Tengo muchísimo Como me estoy levantando Tarde chicos Se me apunta Mi quehacer Ahorita voy a Apurarme Pero repito Hacer mi quehacer Y A ver Mañana nos conectamos Otro rato Mis amores Les platiqué Una pequeña historia Y voy a tratar De platicar Cosas bonitas Nos vemos Les mando la luz rosa La más poderosa Que es el amor De mi padre Y recuerden que El amor no se forza No se forza Que te hagan O sea No tienes por qué Forzar a la gente A los que te gusten A que te hagan caso Eso no se No se vale De hecho De ninguna forma O sea No debes de forzar Ningún trabajo Ningún amor Ninguna circunstancia La debes de forzar Todo déjalo fluir Déjalo fluir Y bendice Bendice Y ya te llegará Tu personita O alguien Pero nunca forcen Las cosas Mis amores No lo hagan Ya me voy a terminar Mi licuado Me voy a lavar los dientes Bye Chau 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 Chau